¡Hey gente! Estamos en un nuevo vídeo de GamerCraft y hoy no sabemos qué vamos a hacer. Estamos con estos aldeanos secuestrados, pobrecitos, y estamos con Luis7024. Luis, hola la gente, ¿cómo están? Están mal, están mal. Están confinados, están en cuarentena, Luis. ¿Y cuál me da? ¿Cuál da libros? En la base hay muchos aldeanos que dan libros y bueno. De reparación, irreumplibilidad, eficiencia... Tiene caen de aquí, ¿eh? Sí, tiene muchísimas cosas. Y por eso es que no me aburro y no hay nada. Estructura completa de diamantes. Sí. Este verde... ¡Ah, mira! Y yo gasté... Vale, vale, vale. Los escudos se pueden encantar, no me acuerdo. Sí. Sí se pueden, sí se pueden. Sí. Sí, sí. Sí. Buah, cuidado cuando van subiendo arañas. ¡Hija de... ¡Hija de puta! y se las den a los.. los puercos no o Ese y en el spawn ¿No se puede dormir en el Nether entonces? Eh no, no se puede hacer en el Nether Ah bueno pues no lo sabía, ya aprendí ¿Qué? Voy a ponerle protección al escudo No Pero veo que no se puede Necesito 12 niveles de experiencia para ponerle filo 5 a la salvada Necesito 15 Si, te cambias calcón Porque si no, 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 no Pumae wa mu Shindeiru Para grabar Camino ¿He